Hola, buenas tardes, ¿cómo andan chicos? Buenas tardes para todos. Gracias por recibir nuestro llamado para conocer precisamente de esta jornada que estábamos haciendo mención. Marina, ¿nos podés brindar más detalles, por favor? Sí, primero, cómo no iba a recibir el llamado a ustedes, que siempre están presentes, para informar todas estas actividades que hacemos nosotros. Así que la agradecida soy yo, y te cuento que la actividad es un curso taller, porque va a ser bastante práctico sobre, como dijiste vos, estrategias de marketing. Y la idea es pensar un poquito, bueno, en todo este contexto que ha cambiado mucho, que ha modificado muchas cosas. Entonces es pensar en el cliente nuevo, empatizar con él, y la profe nos va a tirar tips para llegar a esto, para tener un buen proceso de venta y para generar en conjunto, porque al ser taller, generar en conjunto con todos los participantes esas estrategias, esas nuevas estrategias. Bien, ¿esto se va a hacer vía online? Sí, sí, va a ser virtual. Nosotros, a todas aquellas personas que tenemos ya muchos inscritos y a aquellos que quieran anotarse, les enviamos mañana el link de enlace para la reunión y son dos horas de curso. Empieza a las dos y media de la tarde hasta las cuatro y media. Perfecto. ¿A través de qué plataforma? Nosotros lo vamos a hacer a través de MIT. Es una actividad que no tiene costo. Y, bueno, la profe es Leticia Politi, que es, bueno, una profe que tenemos de... Trabaja con el IES mucho y trabaja en la UNC. Que es muy, digamos, especializada en el tema de marketing. Está muy especializada en este tema. Bien. Esto va a ser mañana, por los horarios que brindaste y lo que mencionaste anteriormente. Exactamente. Miércoles a las dos y media de la tarde. Todavía pueden inscribirse. A mí me gustaría, si vos me permitís, mandarles el teléfono que nosotros manejamos, que va a ser como lo más directo para que puedan inscribirse. 2, 6, 1, 67, 3, 25, 26. Aquellos interesados, mandan un mensajito, quiero el formulario de inscripción, al momento se lo envío y mañana ya le enviamos el link del enlace para la tarla. Bien. ¿Tiene algún cupo limitado los que quieran participar? ¿Cómo es? Tiene un cupo limitado porque nos limita la plataforma, pero que es amplio porque es hasta 200 personas, así que vamos bien con el número. Bien. Y pueden inscribirse. Lo bueno es que el comercio necesita este tipo de capacitaciones porque tener una nueva perspectiva, ver el cambio y poder adaptarse también a eso, y es sin costo, y la idea es poder darle al comerciante estas herramientas, nuevas herramientas, y bueno, como apoyarlo, ¿no? Acompañarlo en estos momentos. Claro. Bueno, entonces, que quede aclarado, ¿el curso es gratuito? Sí, es sin costo, exactamente, y aparte este es el primero, una serie de, esto realmente forma parte de un ciclo de capacitaciones que hemos cerrado en un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, que está genial, la verdad que son muy buenos los temas que vamos a tratar. Empezamos con marketing, después tenemos todo lo que es marketing digital, con redes sociales, después tenemos la parte administrativa, la parte contable, la parte legal, todos los cambios que hemos tenido también dentro de este contexto de la situación que estamos viviendo, después viene también recursos humanos, es decir, está buenísimo que si le siguen el hilo, está un hilo conductor, le siguen el hilo a las capacitaciones, la verdad que adquieren herramientas muy importantes y muy valiosas para hacer frente también a esta situación. Claro, situación actual que la verdad que es bastante complicada para el comerciante y debe conocer de diferentes herramientas para poder atraer, ¿verdad? Claro, diferentes herramientas, todo lo que es relacionado a la gestión comercial, a sus recursos humanos, a la forma de que también ha cambiado el trabajo, por ejemplo, hay un módulo que es organizar el comercio a través de Microsoft Excel, entonces, esto todo lo que es el teletrabajo, es adaptarse a todo esto nuevo que nos ha venido así como de repente. Un cambio importante. Claro, poder brindar todas esas herramientas, entonces, de a poquito, desde mañana hasta diciembre, le vamos a estar brindando todas estas herramientas, entonces, lo bueno es que lo aprovechen, está muy interesante. ¿Se brinda algún tipo de certificado luego de realizar estos cursos, Marina? No, 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 nosotros, en estos cursos así no damos certificados, sí cuando damos los diplomados, me han sido también con la Universidad Nacional de Cuyo, sí se otorga el certificado, pero en estos no. Perfecto. Igual el comerciante, como que no busca el certificado, el comerciante busca la herramienta, y se busca, y me lo quiero llevar para aplicarlo desde ahora. Claro. Busca eso. Sí, sí, sí. El comerciante es práctico, necesita la practicidad, necesita algo que le facilite, entonces, eso es lo que intentamos nosotros desde el IDC, ofrecer esa herramienta. Perfecto, entonces, repetimos, el curso, esta jornada, se va a realizar mañana miércoles 23 de septiembre, repetimos los horarios, y cómo hacen para ubicarte a vos, para los interesados en formar parte, precisamente porque aún tienen tiempo de sumarse. Sí, claro. Bueno, mañana, como dijiste, mañana miércoles 14.30 a 16.30, va a ser un curso taler, bien práctico, dinámico, con la profe Leticia Poletti, pueden inscribirse. Si quieren ingresar a nuestra página, genial, ingresan www.idc.org, o al celular, por WhatsApp le enviamos el formulario, 261-673-2526, y ahí automáticamente le mandamos el formulario de inscripción. Perfecto, bien. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, permítenme decir algo que acabamos de terminar, una capacitación, una charla informativa, con la gente del Ministerio de Economía, con el programa Mendoza Activa, con Gonzalo Altamiranda, y tuvimos muy buena audiencia, la verdad, la gente muy interesada, fue muy participativa. También, todas aquellas personas que estén interesadas en el programa de Mendoza Activa, todas aquellas que quieran realizar una inversión y saber sobre este programa, pueden llamar a ese celular que les di yo. Bien. Yo también lo podemos asesorar en ese sentido, de comercio, y si no es de comercio, yo lo redireccionamos a quien corresponda. Pero el Ministerio está trabajando con ese programa bastante, ¿no? Entonces, la idea es que aquel que quiera, sepa que podemos asesorar en ese programa de Mendoza Activa. Buenísimo. Gracias por la info, y bueno, seguimos en contacto para todo lo que sea difundir de actividades que ustedes realizan precisamente en la zona sur, desde el Instituto de Desarrollo Comercial, ¿sí? Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Que tengan un lindo día. Adiós. Adiós. Escuchaban la palabra de Marina Valdivieso, responsable en zona sur del Instituto de Desarrollo Comercial, IDC. Gracias.